¡Hey! ¿Qué pasa, trophyhunters? Hoy les traigo la videoguía de The Project Pawlet, un juego de puzles en el que tendrás que ir deslizándote hasta completar cada uno de ellos. Te digo cómo resolver cada uno de los puzles después de la intro. Bienvenidos a la videoguía de The Project Pawlet, un juego desarrollado por el estudio ISO y publicado por Phoenix Reborn Games. Este juego cuenta con 44 trofeos y 8 listas diferentes, y el platino se puede conseguir en unos 15 minutos de media, si no se complica la cosa. A lo largo de este video te indicaré cómo resolver cada uno de los 33 puzles y recoger los 10 coleccionables que son necesarios para conseguir el platino de este juego. A continuación he incluido una guía completa de todos los movimientos en cada uno de los niveles. Sin embargo, hay algunos en los que tendrás que realizar movimientos oportunos para superar los obstáculos, así que tenlo en cuenta. Si cometes algún error al seguir las instrucciones, puedes presionar el círculo para cancelar el último movimiento. Si esta guía te fue de ayuda, deja tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguna de mis guías. Un saludo y hasta la próxima, Ruffy Hunters. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.